Si tú quieres que te cante, yo te cantaré Yo te cantaré, cantando, me amaneceré Mentira tuya, tú no me has olvidado Si tú quieres que te cante, yo te cantaré Yo te cantaré, cantando, me amaneceré Perfume de rosa tiene tu alma Si tú quieres que te cante, yo te cantaré Yo te cantaré, cantando, me amaneceré Si te remuerde la conciencia, encontrarás la indiferencia Si tú quieres que te cante, yo te cantaré Yo te cantaré, cantando, me amaneceré Pero que tuerte en el chivo de la campana Así grita la negra Mariana, ya tuve Si tú quieres que te cante, yo te cantaré Yo te cantaré, cantando, me amaneceré Perfume de rosa tiene tu alma Muchacha, venga a bailar conmigo este son Si tú quieres que te cante, yo te cantaré Si tú quieres que te cante, yo te cantaré Yo te cantaré, cantando, me amaneceré Yo te cantaré, cantando, me amaneceré Que yo te canto la rica plena, la guaracha, la bomba Yo traigo para ti mi morena Yo te cantaré, cantando, me amaneceré Que yo te cante, yo te cantaré, cantando, me amaneceré Amambruxado matarririririro Amambruxado matarririririro